Vender o no vender, esa es la cuestión. Hola a todos y todas bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de algo que preocupa a muchas personas que tienen negocios online o que están empezando a vender online. Si es la primera vez que pasas por aquí, por favor suscríbete ya que me ayudarás a seguir creando contenido. Vender productos o servicios online es un quebradero de cabeza para muchos. Según un análisis realizado por la consultora tecnológica a que más el 83% fracasa en los dos primeros años de vida por falta de estrategia en el mundo online. Con esta cifra no pretendo desanimarte ni mucho menos, solo quiero que entiendas que vender online nos montar una web y esperar a que lleguen las ventas. Ojalá fuera tan fácil vender online requiere estrategia, trabajo y esfuerzo, por lo que es importante que conozcas los pasos que debes dar para lograr tus objetivos de venta. En este vídeo te voy a mostrar esos pasos que necesitas conocer para empezar a vender online. Eso sí, no basta con saberlo. Hay que profundizar y poner en práctica todo lo aprendido. Y si me acompañas hasta el final del vídeo, tengo un pequeño regalo para ti. Así que empezamos antes de empezar a vender, el primer punto que debes tener claro y que es fundamental es que debes cambiar tu mentalidad y pasarte a mentalidad vendedora. Este punto es fundamental, ya que si no crees en lo que vende ni piensas que vender es ayudar a los demás, es muy complicado que lo hagas. Normalmente existen una serie de creencias limitantes respecto a la venta y el primer paso es identificarlas y cambiarlas. Cuando éramos pequeños, el vendedor típico era como el hombre del saco. Incluso si alguien decía que su profesión era vendedor, las personas la miraban mal y pensaban pobrecito, no sabe hacer otra cosa. Sin embargo, debes tener en cuenta que todos absolutamente todos vendemos. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y querías algo de tus padres? ¿Analizabas el mejor momento para pedirlo? ¿Desarrollabas un argumento de venta apropiado? Seguro que sí. Como te digo, todos vendemos, solo que no lo identificamos como venta, con lo cual sí que sabes vender. Como te dije al principio, revisa tus creencias limitantes respecto a la venta, cámbialas y quédate con esta idea principal. Vender es ayudar. El segundo punto es tener un público objetivo concreto. Un error que solemos cometer con frecuencia es intentar vender nuestros productos o servicios a personas que no son nuestro cliente ideal. Esto ocurre por miedo a dejar pasar supuestas oportunidades que ves, pero si disparas a todos sitios, al final no harás diana en nada. ¿Qué características tiene tu cliente ideal? Pues tu cliente ideal es aquel que encuentra la solución a su necesidad concreta en tu producto o servicio. Generalmente no regatea el precio, está feliz porque le estás dando la solución a lo que necesita. También te hace de altavoz recomienda tu producto o servicio cada vez que puede y se suele generar una relación de confianza que puede perdurar en el tiempo. El tercer punto es tener una propuesta de valor clara y concisa. Esta es otra piedra para muchos emprendedores. En tu mente tienes clara la idea, pero cuando la intentas explicar a otras personas, la cosa se complica. Uno de los factores que impide que vendas es no tener una propuesta de valor perfectamente entendible para tu público objetivo. Muchos de mis clientes tienen una idea, pero no saben cómo plasmar la propuesta de valor ni explicar su servicio de forma entendible y directa. Lo primero que vas a hacer es realizar una lista de puntos de dolor que tienen tus clientes. Por ejemplo, quiero emprender, pero me da pánico vender. Estoy atascada y no logro bajar de peso. Me gustaría superar esa tímida y empezar a hablar en público. Este punto nos sirve para identificar concretamente lo que le ocurre al cliente y podemos usarlo en nuestras comunicaciones. En lo siguiente que vas a pensar es en las aspiraciones de tu cliente ideal. Siguiendo el ejemplo anterior, pues deseo poder vender mis servicios sin sentirme mal por ello, confiando en que estoy dándolo mejor. Y ahora vamos a resumir qué problemas ayudas a solucionar a tu cliente. Ayudo a mis clientes a vender sus servicios online mediante estrategias de inbound marketing, por ejemplo. En el regalo que tengo para ti tienes una serie de ejercicios para redactar tu propuesta de valor sin morir en el intento. El cuarto punto tiene que ver con los servicios que ofreces. Te asombraría saber la cantidad de emprendedores que están trabajando su marca personal en redes sociales, pero no tienen un producto o un servicio que vender. En función de las necesidades que detectes de tu cliente objetivo, apunta a las maneras que se te ocurra para poder ayudarle con tus conocimientos. Te pongo un ejemplo. Podrías hacer sesiones de mentoring individual, mentoring grupal, formación online, programa de acompañamiento. Te aconsejo que diseñes algo con lo que te sientas cómodo. Si para ti es mejor hacer mentoring grupal con una formación en vídeo, ese es el camino. No hagas nada con lo que tú no te sientas bien o seguro de hacerlo. También tienes que establecer una estrategia de precios. Yo te recomendaría tener tres precios, un precio gancho, un precio medio y un precio alto o high ticket. La idea es captar clientes con el precio gancho para que después puedan ir a través de nuestro panel de ventas y que sigan comprando nuestros servicios. También debes explicar qué servicios ofreces, ponle un nombre atractivo, describe los beneficios que obtiene el cliente, el precio a quien va dirigido, las preguntas frecuentes o respuestas a posibles objeciones. El quinto punto sería la imagen corporativa. Aún no tienes una imagen identificable o la tienes y no sientes que represente tu proyecto. Te voy a contar lo que me ocurrió a mí. Al principio pensé que solo debía optar por un color, un logo cualquiera y ni siquiera me planteé nada más. Error. No me sentía identificada con lo que transmitía y no entendía motivo. El motivo era simplemente que no me había parado a pensar en qué imagen quería para mi negocio, basada en mis valores y en mis servicios. Al principio puedes pensar que invertir en un diseñador para esa parte es algo que puede esperar, pero según mi experiencia es importante hacerlo. Si bien es cierto que tu marca irá evolucionando y cada cierto tiempo debes realizar cambios, seguramente serán cambios de ajuste, no un cambio global si lo hiciste en la entrada. Mi consejo en este punto es que te pongas en manos de alguien con experiencia en branding, aunque sea una inversión, la recuperarás pronto y dará confianza a las personas que te ven. No hay nada como ser profesional y parecerlo. En este punto ya entramos en la visibilidad redes sociales para empezar a vender. Indudablemente una parte es estar en redes sociales, generar mucho contenido orgánico de calidad y conectar con la audiencia, es decir, hacernos visible. Mi consejo para las redes sociales es que investigues dónde se encuentra tu audiencia y una vez tengas claro que las redes sociales son importantes para ti, escoge una principal y una secundaria. No cometas el error de intentar estar en todas. Es imposible y eso te hará perder el foco. Concentra tus esfuerzos en aquellas redes sociales en la que realmente puedes conectar y crecerás más deprisa. Generar contenido es un trabajo arduo, así que planifica bien y sobre todo crea contenido que realmente aporte valor. No te quedes en la superficie. Las redes sociales están llenas de personas que dicen lo mismo, así que busca en tu interior y encuentra tu voz para poder transmitir. Y llegamos al séptimo punto página web. La página web es tu casa. En ocasiones me han preguntado si basta con estar en redes sociales. Y mi opinión es que no. También debes tener tu página web, ya que en las redes sociales estás de prestado realmente. No es tu casa y no tienes los e-mails de tus seguidores. Si alguien te denuncia, te roban la cuenta o te bloquean por cualquier motivo, te quedas sin esa conexión con tus seguidores. Sin embargo, en tu web es menos probable que pase algo así, ya que tú pagas el tu alojamiento, pagas tu dominio y si las personas que llegan a ti se sienten identificadas con lo que ofreces, probablemente te dejen sus datos para seguir en contacto a que mola. Debes configurar tu web para que no sea solo un escaparate. Debe ser tu comercial. La idea es que venda un piloto automático 24 7. Claro que eso lleva una serie de pasos previos, pero para eso estamos aquí. Respecto a la web, te aconsejo que veas este vídeo que tengo preparado para ti, donde te doy una serie de consejos para poder decidir bien lo que vas a hacer respecto a eso. Y entramos en el octavo punto, la lista de suscriptores. Tienes tus productos o servicios, pero ¿a quién le vas a vender? Evidentemente podemos anunciar a través de las redes sociales de forma orgánica, pero la clave está en tener una lista de suscriptores en tu web. Muchos emprendedores piensan que con hacer anuncios en redes sociales es suficiente y no es así. Debes tener un grupo de personas que estén interesadas en tus productos o servicios y que desean recibir información. Eso sí, te digo, crear una lista de suscriptores no es fácil. La gente no llega y te da sus datos sin más. Si lo hace es porque lo que tienes le aporta valor o le interesa muchísimo. Lo normal es que te deje sus datos a raíz de un lead magnet que tengas en la web. Y eso del lead magnet lo vemos en el siguiente punto. Bueno, y llegamos al noveno punto, lead magnet. Como te indicaba en el punto anterior, para lograr que tu lista de suscriptores crezcas, necesitas un lead magnet. Precisamente mi regalo del final del vídeo es un lead magnet. Voy a ser más específica. Un lead magnet es un contenido gratuito que ofreces a cambio de un email u otros datos. Cuando las personas llegan a tu web no van a comprar de entrada, necesitarán conocerte más y valorar si realmente eres la opción elegida. Es precisamente por eso que necesitas que te dejen su email. Cuando tenemos una lista de personas interesadas en nuestro producto o servicio, podemos establecer una estrategia de email marketing para lograr que pasen de ser desconocidos y que simplemente se han descargado un regalo que teníamos para ellos a ser personas con intención de compra debido al contenido que le hemos facilitado. No tienes por qué tener un solo lead magnet. De hecho, puedes tener varios. Yo tengo varios en mi página web. Para ayudarte a pensar en ese primer lead magnet, en el regalo que tengo para ti, tienes varios consejos para empezar a crearlo. Llegamos al último punto, el funnel de ventas. El término de mudo de ventas se usa en marketing para describir todas las etapas que recorre una persona desde que nos conoce hasta que nos compra. El proceso sería el siguiente. De todas las visitas que recibas, solo algunas se convertirán en suscriptores. De esos suscriptores, solo algunos interactuarán con tu contenido con regularidad y de estos últimos, solo una pequeña parte comprará tus productos o servicios. Nuestro reto debe ser conseguir que el máximo número de personas llegue al final, es decir, que compren. Bueno, como verás, no es un proceso fácil ni sencillo vender online. Tienes que desarrollar una serie de habilidades y aprender una serie de técnicas para poder tener éxito. Cuando te intenten vender humo, diciéndote que es súper fácil, que solamente con montar una página y en modo automático se vende, desconfía porque realmente no es así. Necesitas mucha estrategia, mucho trabajo y saber exactamente hacia dónde te quieres dirigir. Si no tienes la formación adecuada, te recomiendo que busques especialistas que realmente te puedan ayudar. Y por favor, si tienes duda o quieres solicitar un café virtual conmigo, estaré encantada de atenderte y asesorarte en lo que pueda. Y ahora el regalo, tengo un ebook para ti con estos 10 pasos para que puedas leerlos e interiorizarlo y analizarlo. En cada uno de ellos te daré una serie de estrategias para que puedas avanzar con tu venta online. Tienes el enlace en la cajita de información para que puedas descargar el ebook. Y si aún no te has suscrito a mi canal, hazlo porque me ayudarás a seguir creando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.